Señor, ¿cómo podré pagarte? Lo que soy y lo que tengo lo debo a ti Tú me diste amor cuando estabas solo y triste Tú me diste amor cuando estabas solo y triste Qué feliz yo soy ahora, siento en mi corazón Que hay alguien que me ama, que hay alguien que me ama Y yo sé que eres tú Qué feliz yo soy ahora, siento en mi corazón Que hay alguien que me ama, que hay alguien que me ama Y yo sé que eres tú Música Señor, ¿cómo podré pagarte? Lo que soy y lo que tengo lo debo a ti Tú me diste amor cuando estabas solo y triste Tú me diste amor cuando estabas solo y triste Qué feliz yo soy ahora, siento en mi corazón Que hay alguien que me ama, que hay alguien que me ama Y yo sé que eres tú Qué feliz yo soy ahora, siento en mi corazón Que hay alguien que me ama, que hay alguien que me ama Y yo sé que eres tú Y yo sé que eres tú Y yo sé que eres tú Yo sé que eres tú Amén.